Hola, hola. Hola, hola, amor, ¿cómo estás? Qué gusto verte, la verdad, te te aportes a amar. Hola, amor, ¿qué onda? Aquí estás esperando tu videollamada, yo quiero verte. Oye, amor, te quiero pedir algo. Cántame una canción, ¿sí? Yo de aquí te voy a escuchar y te voy a hacer coro, ¿sale? Aquí tengo la guitarra para cantarte algo bien bonito para ti, porque siempre te voy a amar. Siempre que estamos lejos Y a mi lado no te tengo Abrazando mi guitarra Te encuentro en una canción Pasar los días Y a irme los días En donde encuentro tu amor Eres mi alegría Amada mía En esta canción Te diré Porque tú vives en mí Eres la moza De todas mis canciones Con mi guitarra Te diré Las razones Porque estoy aquí Te amo y te amaré Dios te puso en mi camino Yo te di mi cariño Por amor Yo te acepté Como mi compañera Tú la mujer que me espera Yo el hombre que quisiera Nunca alejaré Nunca alejarme de ti Te amo y te amaré Te amo y te amaré Te amo y te amaré Tú la mujer imputante No la más elegante Simplemente Te amaré Y te amaré Mi compañera La que ha sabido aceptarme Por amor Perdonarme Para ti cantaré Mis melodías de amor Te amo y te amaré Te amo y te amaré Dios 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 te amaré de ti, te amo y te amaré, Dios te puso en mi camino, yo te di mi cariño por amor, yo te acepté, como mi compañera, tú la mujer que me espera, yo el hombre que quisiera, nunca dejarme de ti, te amo y te amaré, Dios te puso en mi camino, yo te di mi cariño por amor, yo te acepté, como mi compañera. Gracias. 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 Gracias.